Hola a todos, hoy les traeré otro secreto más que pueden hacer en Pokémon Ultraluna Nada más déjenme mover unas cuantas cosillas Les quiero enseñarles algo super chido que pueden hacer también en Pokémon Ultraluna Aparte de Pokémon XY y estos Rubio Mega Zafiro Alpha Pues bueno, primero vamos a ir acá Pues porque les quiero enseñarles y para... pues que vean Ahorita necesito Vale, esto no nos interesa, pero vean esta ¿Ven que tenemos a un Pokémon que puede Mega Evolucionar? Pues bueno, nos vamos a ir aquí Y ven que está esto de la Mega Evolución acá Y bueno pues, le vamos a revolucionar y las veces que quieran Y pues le vamos a tirarle pues esto, así En un combate, ¿de acuerdo chicos y chicas? Esto lo podemos hacer en un combate Y bueno Y otro secreto que pueden hacer también en Pokémon Ultraluna es Solo déjenme cambiar de Pokémon Vale Y es lo mismo como en Pokémon Rubio Mega Zafiro Alpha que puedes hacer Así que vean, con atención Y ya O sea O sea, lo mismo también podemos hacerlo tanto en Pokémon Rubio Mega Zafiro Alpha como en Pokémon Ultraluna De acuerdo Así que bueno, pues vamos a tirarle, vean Pues ahí está lo que es Un símbolo B Y bueno, pues vamos a tirarle la pata que sea Y ya para acabar Bueno Bueno, vean que es la misma animación de todo Yo tengo En mi Pokémon Zafiro Alpha tengo Al Kyogre todavía Y bueno pues Hasta aquí chicos y chicas El pequeño secreto que les quería comentar Sobre Cómo Mega Evolucionan un Pokémon Y cómo Pues Hacer el El Cómo utilizar a Kyogre y a Yangroudon También empujar un Rauluna De acuerdo a A su Evolución primigenia Así que bueno chicos Este ha sido un pequeño secreto Y Recuerden que Muy pronto nos vemos más Con más secretos Son muy infinitos La verdad es que este juego Ha sido muy largo Así que bueno Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós